¿Qué es lo que se ha realizado en el sector de playas? Hay que impedir ese tipo de eventos, que ese tipo de eventos no se pueden dar y que la policía tiene que actuar. Ese es un evento que no tiene permiso la Secretaría del Interior, es un evento que raya con todo el protocolo de seguridad y con todos los principios de convivencia ciudadana. Hoy conseguimos que ese sitio se cerrara, esperamos que mañana y el domingo igualmente suceda lo mismo y es la solicitud que le estamos haciendo a la policía. Y vamos a continuar con todo esto es operativo, esta noche vamos a seguir con operativo, igualmente es sábado y domingo y vamos a hacer mucho control. O sea, porque ese es el mandato del señor alcalde William Dow, de garantizar que la seguridad y los protocolos de bioseguridad se estén cumpliendo. Y es lo que estamos rehaciendo tanto en playas, playa blanca, todas las playas de Cartagena, como en los restaurantes, en los bares y en general. El único lunar que tenemos fue el que sucedió ayer con la presentación de Natalia París y hoy pues intervenimos de una vez en ese sentido y vamos a seguir estando muy pendientes que eso no vuelva a ocurrir. Yo creo que el llamado es muy sencillo, si el alcalde ha permitido la apertura y Cartagena hemos tratado de mantenerla a unos niveles como está en materia de contagio, aquí todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar a cumplir con los protocolos de bioseguridad, tanto los dueños de los bares como de los restaurantes como los visitantes, igualmente los cartageneros y cartaneras, de cumplir el aislamiento, la tapabocas, el lavado de manos, no aglomeraciones y es la única manera de evitar que Cartagena pueda sufrir las consecuencias que hoy estamos viviendo con las ciudades hermanas de la costa como Barranquilla o Santa Marta. Entonces ese es un llamado que estamos haciendo fuera de todo el proceso de apertura que estamos realizando, también la cantidad de operativos que estamos realizando, pero necesitamos la cooperación, la colaboración y el apoyo de todos los ciudadanos.